Alvarito Morales, Alvarito, qué bueno que viniste porque ahora sí te voy a hacer enojar yo a ti. La última vez viralizamos mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bien, gracias. Tal vez el color de la América te queda bien. No, no es delga, no es del América. No, ¿de qué es? No es exactamente amarillo. No es del Pachuca. Es como del limón. Oye, pues sí, tu América juega contra Puebla y viene de una dolorosísima derrota, ¿eh? Sí, dolorosa. Tal vez lo salva, lo rescata siempre y lo hace bastante bien. Cuando Sánchez falla, no tiene, y en este caso han sido expulsiones, pero son las que me molestan y me entristece. ¿Qué va a pasar contra el Puebla, que tampoco viene jugando tan bien? Vamos, contra el América, el América tendría que hacerlo por diferencia de dos goles. Presentará una línea de cuatro, de acuerdo a los últimos reportes. Estaría Fuentes y Aguilar y Polo Aguilar como... Tiene que haber excusa para que América gane y dé un golpe de autoridad. Ganando, se pone arriba de las chivas rayadas del Guadalajara en la tabla general y las mandaría prácticamente cerca del borde de quedarse sin liga. Con Monterrey y América, que, digo, no, no, si estaría, escalaría si gana el día de hoy el América, pero han tenido arranques muy flojos estos dos finalistas. Diferencias, porque en el caso de Monterrey no tendría que haber justificación, sin embargo, al no. Si América pierde hoy, ¿te vas a cambiar de equipo? No. ¿No? Chuca. Mis supertusos. ¿Por qué le vas a los tusos? Porque es el mejor equipo de México. Pero no es cierto. Seguimos en Forcentera. Gracias. La escasez, según el diccionario, entre sus muchos significados, incluye la privación de una cosa necesaria para vivir. Para Pablo Aguilar, el Cruz Azul no tiene nada que envidiarle a otros equipos, pero si le preguntamos a un aficionado de la máquina, seguramente contestará que los títulos del América o de Tigres. Aquí una exclusiva del Defensa de la Máquina con Odinciani.